Las sectas son grupos complejos, siempre que con una estructura jerárquica y piramidal, con la presencia de un gurú carismático que exige una devoción y una dedicación que es de tipo explotadora y que finalmente puede acabar desembocando en diversos niveles de daño emocional, personal y económico sobre las personas. Las personas terminan entrando en dinámicas de sectarismo por muy diferentes motivos. Lo que la experiencia nos muestra es que en general el momento de entrada tiende a coincidir con un momento de crisis personal que aumenta la vulnerabilidad a la seducción de este tipo de grupos. No hay que olvidar tampoco que en las sectas aún no le entran, no entra. Le entran y estos grupos lo que hacen es escoger cuál es el mejor momento de toda tu trayectoria para acabar entrándote. Entramos en este grupo buscando ayuda de pareja y fue recomendación de un familiar. Empezamos como una terapia individual y después poco a poco se nos invitó a ir más allá participando de un grupo espiritual donde se iba a reforzar el efecto de la terapia. Era un poco un premio, de cierta manera. Així va ser com amb 17 anys. Vaig començar a fer algunes classes d'antropologia, de psicologia, coneixements que en aquella edat m'aportaven molt. Una edat així van semblar molt adequats i vaig continuar fins a 14 anys. Jo estava en una perioda de la meva vida que estava en una depressió i a través d'un amic em va donar a conèixer una persona que exercia com a psicòloga i jo vaig anar a fer teràpia psicològica amb ella. I a partir d'aquí, en aquell moment, ella va començar a dir-me que m'aniria bé fer ioga perquè això m'ajudaria com a persona. A més a més, seria un complement a tota la teràpia que jo feia. Jo, diguem que nascí en un grup cristiano aquí en Espanya. Mi madre pertenecía al grup i ella me metió de petit. Jo vaig entrar en aquest grup budista perquè estava molt interessat en les técnicas de teràpia alternativa estilo Reiki i al lloc en què jo estava aprenent Reiki, tenia contacte amb un maestro d'una escola budista. Encontrar al maestro me pareixia que era una bona oportunitat per aprofundir en aquest camí. Inicialment, em sentí molt contento, molt feliç de trobar-me com gent que tenia les meves inquietudes i que reconeixen aquest aspecte que jo no publicava de mi vida o de mi personalitat. I això em feia molt content. Realment, era una experiència molt positiva per a mi. Bé, en el meu cas, la meva dona portava anys ja en aquest grup i jo no hi estava per res interessat. Sí que un dia la mestra, la gru, em va cridant a mi per fer unes fotos d'una sola versió. Jo li vaig dir un moment donat que m'agradaria aprovar això del ioga. Cap de mitjany, doncs, tenia un petit grup de ioga de sis persones o set que començaven. La entrada en aquest tipus de grups és suave, progresiva i no necessàriament passa per una ruptura a corto plazo. Les persones entran en un procés de seducció, se les embelesa amb argumentes i amb pràctiques i amb promeses il·limitades i un entra tan suave que ni se percata fins que ja fa un temps de vinculació i el grau d'explotació va en augment. Quan vaig entrar a dintre jo vaig començar a fer ioga, de seguida em va agradar molt, m'agrada molt el ioga. Al principi tot era molt bonic, tot era molt harmoniós, paraules per part de la mestra molt dolces i tot era molt bé. La persona que portava el grup se presentava com un terapeuta holístic i en el seu despachat tenia diplomas de tot tipus, de participació, i després resulta que no era tal, era mucho mirant de cerca, no era realmente alguien formado. Entonces los primeros contactos entró bastante en lo emocional, sacando todo lo que había relacionado, por ejemplo, a mis padres, mostrando que había cosas que no habían ido bien, yo no había recibido el amor que quería, entonces me provocó mucha emoción. Utilizaba la quinesiología, que es una técnica para identificar un poco lo que pasa interiormente, que él presentaba como la manera de llegar a la información cierta, aunque conscientemente no fuésemos conscientes, con lo cual, rápidamente, era llegar muy lejos en temas emocionales y salir bastante alterado emocionalmente de las primeras consultas. Eren unes classes d'autoconeixement, unes classes on et feien mirar dins, però també en el cas de la línia d'antropologia, que hi havia multitud de temes, manifestaban un punt de vista absolutament diferent del que puguin donar a una escola o a qualsevol altra font histórica. Coses molt simples, però que de mica en mica s'introduïen en la meva conducta, en la meva forma de ser, amb l'expectativa i amb gairebé l'obligació d'assolir un nivell superior i ser millor que la resta de mortals, que la resta de gent, fins i tot de la meva pròpia família. El inicio me pareció una buena cosa porque nunca había estado en un ambiente en el cual el maestro dirá enseñanza de esa forma. Estaba todo muy ritualizado. Había que hacer oraciones antes, había que hacer oraciones después, había que hacer lo que se hacía una prosternación, es decir, había que hacerle una especie de reverencia al maestro en el cual se expresaba una sumisión al maestro. Y a mí eso me parecía un poco raro. Pues mi niñez fue bastante complicada porque como pertenecía a ese grupo era muy diferente a los demás niños, ¿no? Notaba claramente de pequeño que era todo diferente. Por ejemplo, te pongo algunos ejemplos. Yo nunca celebraba los cumpleaños. Cuando iba al colegio y tenían que dar caramelo los otros niños, mi madre hacía que no fuera para que no pasara vergüenza. Fui creciendo de alguna forma pensando que era diferente a los demás, un poco marginado de la sociedad. Y por otro lado, el grupo al que pertenecía nos hacía sentirnos muy importantes, como que éramos diferentes a ellos, a los del mundo, y éramos unos privilegiados por estar en ese grupo. El perfil de gurú de este tipo de grupos es también altamente complejo. Por lo general suelen ser personas que saben cómo seducir, que saben cómo enredar, digamos, a los participantes del grupo y que además pueden mostrar comportamientos caprichosos, tiránicos, despóticos en muchas ocasiones, con niveles de abuso verbal o incluso en algunas situaciones físico o sexual. Y son personas con un alto nivel de complejidad y que lo que buscan finalmente es parasitar de los miembros y chuparles todos sus recursos. Siempre nos dejaban un misterio. Siempre nos decía que vosotros no sabéis quién soy. Yo, que tenía una buena formación, sabíamos que había estado con el mestre, el oso, y ella nos manifestaba como que era la verdad, que ella conocía toda la verdad y tú vas entrando porque, como persona, tú quieres ser la mejor persona, tú quieres mejorar, tú quieres crecer y hacer-te más madura. Y ella nos decía que tenía estos conocimientos y que nos ayudaría. Al principio, claro, para mí iba a ser la meva salvación porque yo estaba emocionalmente malamente. Ella comienza aquí a introducir-te ideas, elementos. Veus que cada vegada se va autoproclamando como que ella es la conexión divina. Ella diu que ha generat tot un moviment energètic en el qual ella ens ha introduït i que en el moment que tu trenques aquest cercle energètic que s'ha creat amb diverses persones, això desencadena energèticament un problema i que pot generar problemes a la resta del grup. I al cap d'un any, un any i pico, doncs, la burú, la mestra em va dir que si jo volia fer una iniciació. I aquest va ser el primer pas de deixar la professora de ioga adquirir la meva mestra espiritual. Este maestro, cuando yo lo conocí, tenía fama de ser un maestro que tenía mucho poder, mucho poder espiritual, como que era una especie de sanador. De alguna forma tenía, entre los discípulos, entre la gente que yo conocía, tenía una fama bastante grande de eso, de sanador, que te ponía las manos y te quitaba suciedades energéticas, de alguna manera. La secta es el compromiso que se tiende a exigir, es creciente y siempre además es argumentado que todo lo hacemos por tu bien y tu entrega va a ser desinteresada para librarte de tus apegos, de tus ataduras, con lo cual el programa propuesto siempre es en tu beneficio, aunque finalmente las prácticas que se despliegan pasan por niveles muy elevados de compromiso y de unas exigencias desmedidas que finalmente acaban retorciendo tanto a la persona que muchas de ellas pueden romperse por el camino. Habló de un contrato de terapia en el cual había de cierta manera que comprometerse y seguir un poco lo que él orientara y fue solamente en un segundo plazo, después de unos meses, dos, tres, cuatro meses, cuando se nos invitó a participar en un grupo. Ser invitado en el grupo era presentado como un privilegio, luego pues uno quiere mantenerse ahí, lo ve como un premio y se nos invitó a cursos de una semana o de tres, cuatro días, que eran presentados como una manera acelerada de mejorar y ir más lejos que la terapia de pareja porque el grupo era más potente. El grupo era un grupo de terapia y todos eran pacientes de esta persona, de este terapeuta líder del grupo. Había cierta diferencia entre cómo se comportaba como terapeuta con sus pacientes en la terapia del comportamiento en grupo donde tenía él un protagonismo mucho mayor. Et feien sentir més especial i et feien mantenir la distància amb la gent que te envolta fins i tot dels propis amics. De mica en mica t'incolquen la idea que hi ha uns esses que poden ser triats, hi ha persones amb inquietuds que poden aspirar més, però que la resta de la humilitat està perduda i et fan aspirar a ser una cosa que mai pot ser. Per tant, l'angoixa i els sentiments de culpa que puguis tenir tu davant de no poder superar uns llindars tan elevats, doncs és una cosa que fins i tot avui en dia m'acompanya. Estàvem tot completament immersos a dintre del grup. En un moment donat es va crear una associació en la que era una associació de teràpies alternatives. Llavors estàvem tot el dia treballant per aquella associació i constantment havíem de fer publicacions, havíem de buscar gent. Al principi sempre ens feia portar el mòbil a sobre. Sempre l'havíem de portar a sobre. Perquè jo no podia trucar-la amb ella, però podia ser que ella em truqués a mi i me demanés que jo anés a corrents cap allà. Jo així vaig haver d'anul·lar a vegades reunions que tenia previstes aquell dia i era, si o si és urgente, todos tenéis que estar aquí. Ella era la líder que ens guiava a tots nosaltres. Llavors, quan ella et cridava, havíem d'estar sí o sí allà. I hi ha por. Jo recordo molta por sempre. Hi havia moltíssima pressió. La pressió te la dava els teus amics, la teva família. Hi havia una forma molt estratègica d'anar escalant llocs jeràrquicament en l'organització. Llavors, si hacías algo que no fuera lo que esperaban de ti, ibas para abajo. Llavors, lo ideal era portarse bien, hacer lo que todos quisieran. Te ganabas a tus amigos, tu familia te respetaba, eras un buen chico. Y encima iban dándote puestos de responsabilidad. Miedo, terror. Porque imagínate pensar que por hacer algo que para ellos fuera pecado te podían dejar sin el cariño de tu madre o de tus amigos, que es al final lo que en mi caso ocurrió, te da terror, te obliga al final cuando puedes tener otras opciones en la vida, pero te das cuenta de que estás obligado a seguir ahí. Porque quieres demasiado a la gente que está dentro, no quieres hacerle daño. Y empiezas al final a ser una marioneta en manos de otros. Te das cuenta de que no tienes ninguna personalidad y que estás perdiendo tu vida. De alguna forma me atrajeron, no por el aspecto de mi trabajo, de mi oficio, que yo no quería saber nada de eso, sino realmente por lo que a mí me interesaba, que era la cosa espiritual, el aprendizaje. Y sobre todo porque en el ambiente en que yo me movía normalmente, mis inquietudes espirituales no estaban para nada expuestas al público, pero allí sí podía hacerlo fácilmente porque justamente aquello era una comunidad espiritual. Entonces por allí sí que hubo mucha seducción. Aquello solamente funcionaba porque teníamos miedo. Si no hubiéramos tenido miedo, estaba claro que aquello no era un juego, era una forma de meternos pánico en el cuerpo. Por lo general la gente tiende a pensar que las sectas hacen cosas esotéricas, extrañas, muy raras o alejadas de la realidad más inmediata. Y lo cierto es que las sectas lo que hacen es emplear tácticas mundanas de influencia social, lo que pasa que llevadas a un extremo que no es ni permisible ni ético. En este sentido, entre una de sus prácticas bastante esencial es anular de todas las maneras posibles cualquier atisbo de duda que pudiera aparecer en la mente de un adepto, porque eso supone evidentemente un riesgo de abandono. Con lo cual siempre se le va a reinterpretar su vida, su historia, sus dudas, aplazando la respuesta de las dudas, difiriéndola en el tiempo o diciendo que pensar es tener excesivamente y que eso no te va a ayudar. Allí hi havia molt secretisme. A fora no podíem explicar res. El que ens comentava era que les coses que passaven allà dintre, per preservar també la intimitat de cadascú de nosaltres i fins aquí ho entenies, no ho havíem d'explicar fora, perquè tot el que passava allà i les coses que es deien no eren coses per explicar fora. Per tant, jo no explicava res a fora. També el que ella freqüentava molt i ens deia que si teníem dubtes els havíem de parlar amb ella. Perquè si jo parlava de les meves inquietuds o de les meves angoixes amb una altra, jo li transmetia el meu sentiment i podia fer caure amb una persona que estava en el seu camí. No, totes les activitats es feien allà, vull dir, i un cop algú ens havia dit que quera ir, que se balla, a veure si algú encuentra alguna cosa millor del que està aquí dintre. Però clar, ningú se n'anava i tothom es quedava dintre. I a més era una por que si deixaves això, estaves per un costat sempre a la pressió de destrossar, de trencar el grup. La actitud frente a las dudas siempre fue tambien ambivalente. Había el discurso, era, hay libertad, uno se puede expresar libremente, no hay ningún problema, pero a la vez se puede expresar, pero no criticar por criticar. Entonces, ¿cuál es la diferencia? Era muy difícil. Y cuando uno no estaba cómodo, y en mi caso fue mucho en los aspectos prácticos, de organización, de dinero, en los cuales yo veía cosas muy raras para mi formación y mi manera de ser, pues sí hubo, hay críticas, hay críticas de los demás y no se acepta bien la crítica. Bueno, dudar era malísimo. No podías en ningún momento dado dudar y si dudabas, lo que no tenías que hacer era comentarlo a otros. En todo caso, tenías que guardártelo para ti y pedir ayuda a Dios mediante oración y que Él poco a poco te iría apoyando, te iría dando la dirección que necesitas. Estaba muy mal visto leer otra información que no fuera la que edita ese grupo cristiano. Simplemente el ir a una boda, a un bautizo, a un entierro, era imposible. Tenías que quedarte fuera de la iglesia, si en este caso era una iglesia católica. Entonces, ni siquiera nos permitían entrar dentro de un oficio religioso. O sea, que era imposible comparar. Te das cuenta ahí de que estás totalmente en un grupo cerrado porque no te entra información de ningún otro lado. Cuando había dudas sobre las enseñanzas o sobre la filosofía, siempre había que ir a preguntar al maestro. El maestro siempre estaba ocupado. Era muy difícil hablar en privado con él para preguntarle alguna cosa. Entre nosotros, cuando había alguna duda o alguna cuestión de cualquier cosa, siempre era preguntar al maestro. Entre nosotros no estaba bien visto que se nos contestara. No nos estaba bien visto preguntar, pero lo que estaba mal visto era contestar. Luego había otra cosa que no me gustaba y era que no se podía de ninguna de las maneras asistir a ningún otro centro de Dharma o otras enseñanzas de otro maestro que no fuera el nuestro o los que venían allí a visitarnos. Estaba muy mal visto. Te he hecho era una cosa muy fea. L'hermetismo total. Tu no puedes ni comentar a la teva familia, ni a los teus amics, ni a la teva parella. Es más, el que provoca es que t'allunyis. El que fas es traicionar-los, a més a més. El sentiment aquest de pertany a un grup és tal, un grup hermètic en aquest cas, que si tu expliques alguna cosa, en realitat et traiciones a tu mateix i deixes de ser un S, deixes de pertanyar a aquest grup, per tant deixes de ser. Es bastante habitual que, pasado un tiempo de permanencia dentro de una secta, empiecen a darse indicadores variables de niveles de abuso, especialmente verbal, mediante humillaciones, vejaciones, prácticas de grupo donde deberás confesar todos tus pecados públicamente o empleando la información que tú das en un lugar privado para luego sacarlo en grupo y ridiculizarte y humillarte. Es decir, siempre son prácticas orientadas a doblegar tu personalidad y hacer que finalmente acates ciegamente y obedezcas ciegamente al dictado del gurú y sigas como un cordero todas las indicaciones del pastor. El maestro tenía un comportamiento muy airado, muy violento en algunas circunstancias. A veces gritaba, y mucho, y se dirigía a algún discípulo de una forma muy violenta, incluso violenta. No físicamente, o sea, no había violencia de golpes ni violencia, digamos, física, pero verbal había, a veces, había un comportamiento muy irado, muy violento. A mi familia, especialmente a mi madre, no le gustaba el tema de que había que humillarse. Esta especie de prosternación que se hacía, desde el punto de vista de mi madre, era una auténtica humillación. Había parejas, efectivamente, y yo he visto como el maestro interfería en las parejas, incluso, de alguna manera, forzó alguna separación. Había que abandonar la pareja. Las mujeres son un trozo de carne que no te sirve absolutamente para nada. Una de las maneras gráficas que tenía ya de explicar-nos lo dolent que era, lo que érem todos nosotros con ella, nos va comparar como si fuérsim un nadó que la madre le está donando al pit. Es decir, que lo que se dedica al nadó es a chupar-la, a chupar-la y a exprimir del cos de la madre a tot l'aliment que pori, perquè ho es posarà, a aquesta imatge, a exprimir, no? I, a més, quan la madre acaba de donar el pit a un seu fill, doncs, què fa? Doncs, l'escopetge a l'espatlla i el nadó acaba fent un petit gló, no? I traient el que li sobra. Doncs, això és el que feien nosaltres. És a dir, no només la xupàvem, l'exprimien, sinó que després el que ens sobravem li vomitàvem a la cara. Llavors, aquest és el tipus d'expressió que feia servir ella per magnificar l'odolins que érem amb ella, que ella ho donava tot per nosaltres, per a salvantre com a sers, com a sers humans. Ella era un ser d'amor, un ser de llum. Nosaltres no, nosaltres érem sers foscos. Nosaltres no sabíem estimar. Nosaltres només, si teníem relació amb la teva parella, nosaltres ens dedicàvem senzillament a fornicar. O sigui, d'una cosa bonica que pot haver-hi, que hi ha, entre dues persones que t'estimen, ho transformava en una cosa llitja, bruta, perquè nosaltres no sabíem, no teníem aquesta capacitat d'estimar la teva companya o una dona o el seu company, perquè érem sers foscos, sempre érem sers foscos. Llavors, sempre la lluita per obrir-te a la llum, a la voluntat humana, que és el que ella representava. Hi havia moments que et tractava molt bé, que suposo que perquè li interessaves, et tractava molt bé, i hi havia tres moments que t'humiliava allà davant de tothom. Quan hi havia una iniciació de reiki, ens deia que no havíem de tenir relacions sexuals. Això em provocava bastant malestar, perquè jo no sabia com explicar-ho, no sabia com evitar-ho, i l'altra persona no ho entenia. Allí s'han trencat moltes parelles, a nosaltres va intentar també, va intentar perquè a mi en un moment donat em va deixar molt de banda, em va maltractar moltíssim, i amb ell el tenia, perquè era l'inici que ell començava, que va entrar al grup, el tenia molt proper a ella. I d'aquesta manera ens anava creant la distància. Tenia com una obsessió amb el tema del sexe. Ella sempre deia que nosaltres no sabíem amar, que les mujeres, quan veíem un home, en seguida ja estàvem de piernas abiertes i amb les gregues en la mà. Clar, quan veies que t'exposava davant de tot el grup, et humilava d'aquella manera, és que et feies en ti un sentiment de culpabilitat molt gran. Va arribar a dir-nos com a qui estàs? Con dios o amb el diablo? Decide. Pues en el tema sexual había mucha injerencia por parte de esta organización. La masturbación está totalmente prohibida. Decían qué posturas concretas había que utilizar en las relaciones sexuales de pareja. Por supuesto, el tema de la homosexualidad totalmente prohibido es algo demoníaco. Entonces, esto hacía que hubiera muchas personas con muchos problemas que al final repercutían en problemas mentales. Es el hombre quien manda, es el hombre quien puede orar en casa, es el hombre el que puede leer la Biblia, la mujer está como apoyo, está al servicio del hombre. Sorprendentemente, o al menos aparentemente, la mujer acepta todo esto. Él a veces nos hacía pasar delante del grupo y volvía a sacar temas que habíamos tratado en consulta y, claro, daba la impresión de que él tenía un conocimiento muy rápido y muy agudo de nuestra situación, lo cual impresionaba a los demás. Las ceremonias fueron el momento de más presión a nivel de franquear pasos que uno no diera normalmente. Por ejemplo, desnudarse todas las mujeres o todos los hombres, participar de ritos iniciáticos, prometer sometimiento al líder para acceder a una sabiduría. El gurú tenía una actitud muy dura cuando se cuestionaba su autoridad. Era capaz de ser durísimo, de repente se transformaba, no aceptaba que le retaran y directamente delante del mundo echó a algún miembro que había puesto en duda el camino a seguir, sobre todo en un lado práctico, económico. Había muchas separaciones, pero a la vez siempre se explicaron por deficiencias, obviamente, de los miembros. Había una especie de ultimátum por parte de un miembro de la pareja al otro y acababa y acababa habiendo separaciones y luego él, por magia, era capaz a veces de juntarlos de nuevo o de volver a separarlos a su antojo de cierta manera. No es nomás que te diguin quina parella has de tener, sinó que, a més a més, has de tener prioritariamente una parella a dins del grup. O sigui, el que es la que està dat per a ellos és una cosa diferent del que podríem entendre la majoria de mortals perquè té con nota un seguit de pràctiques, un seguit d'autoexigències que són molt més grans. Un dels mitos bastant extendits entre la gent de la calle és que les sectes fonamentalment só busquen diner i sexe. I el cert és que majorment el que busquen les sectes és poder i control sobre tu mente perquè, d'aquesta manera, si yo logro convencerte de que tinc uns dones o una capacitat especiales, en algun moment del transcurso de tu relació amb el grup, tots direm o jo plantearé que tenim un gran proiecte però ens faltan recursos i si cada un pudiera aportar seria una gran aportació a la misió del grup. Digamoslo així, que el diner tiende a venir sempre en un segundom una vegada que la voluntà ha sido controlada de tal manera que el adepto parece que lo dona gustosamente en beneficio de un bien mayor cuando lo que la experiencia nos muestra es que el dinero también se obtiene bajo explotación y control. Vam haver d'entregar una quantitat de diners per un mal que li havíem fet amb ella per tots els anys que portava aquí d'ajudant a les persones. Nosaltres no havíem sabut respectar les seves ensenyances ni les ensenyances ni les havíem entès i que per tant tot això li havia provocat a ella un dolor doncs ho havíem de fer-ho materialment amb diners. Havíem de comprometre'ns a anar a tots els cursos a totes les activitats que ella feia havíem de pagar per tots els grups quan una persona marxava del grup com que havíem adquirit el compromís d'estar allà per uns anys determinats a fer una sèrie d'activitats quan aquella persona marxava els altres ens havíem de comprometre a seguir pagant el que aquella persona havia deixat de pagar. També una de les qüestions és que el que havia començat fent cursos d'una manera voluntària després es va transformar en una exigència o sigui les nou persones que havíem aportat tants diners ens va exigir durant deu anys assistir a tots els cursos que hi ha programers a partir d'això que ho vàrem firmar amb un paper de bander amb un document a partir d'aquí van haver-hi nous cursos jo un dia em vaig dedicar a sumar el que eren tots aquests cursos de totes aquestes nou persones i si haguéssim estat totes complint durant aquests 10 anys haguéssim pagat més de 400.000 euros. Va haver-hi un punt que era molt desesperant per un costat la pressió econòmica que teníem havíem perdut tots els estalvis havíem apotecat casa nostra i no arribaven ja la visa començava a donar voltes i això hi ha un contínu esforç de realitzar les activitats que ja volia que fessin que estaven inclús fora de les activitats espirituals doncs va fer un punt de desesperació total per complir tot on es volia anar. La gente como jo que éramos simplemente trabajadores normales y corrientes teníamos que pagar para estar allí una cuota en la última época pues era una cuota elevada hubo personas que hipotecaron sus negocios y sus casas para poder dar dinero a la comunidad para que compraran para que hicieran unas compras que eran consideradas necesarias había también un uso excesivo de de lujos por parte del líder cuando salí me entré en primera persona de las personas a las que había estafado y ya se había quedado con sus propiedades de alguna forma los que eran asistentes del maestro recibían instrucciones para cuando la gente que asistía a cursos o los que visitaban el museo localizar cuáles eran sus capacidades entonces había muchas personas que eran interesantes porque tenían propiedades porque tenían dinero entonces a estas personas se las intentaba acercar de alguna forma cuanto más débiles estuvieran mejor se les ofrecían rituales de este tipo chamánico para subirles la moral y de esta forma darles a entender que allí había un poder que podía arreglarles sus problemas y a cambio de alguna forma pedirles que los apoyaran económicamente o con trabajo voluntario en esta organización el dinero es muy importante funciona todo mediante contribuciones voluntarias el grueso de esta organización se mantenía por las contribuciones que dan las personas que se les vende literatura revistas y libros que salen que salen quincenalmente entonces cuanto mejor vendieras mejor cristiano eres la gran mayoría con pruebas y alguna de ellas iba a incluir y de hecho las primeras incluían poner dinero comprometerse a poner una cantidad de dinero importante en comprar un bien común por ejemplo pero lo presento siempre como parte de un proceso espiritual con pruebas que había que conseguir franquear la forma de salir de las sectas varía según la persona y el tipo de grupo es muy distinto una persona que nació o creció en el seno de una secta que una persona que entró ya siendo adulta y por tanto la manera de salir va a ser esencialmente diferente por lo general las personas salen en una situación de trauma y de ruptura a todos los niveles de amistades de familia de trabajo por lo general la persona que sale tiende a pasar un tiempo bastante crítico en donde pierde confianza en sí mismo pierde confianza en las relaciones humanas en los grupos tienen problemas de autoestima de concentración de memoria grandes inseguridades y además lo que suele suceder en estas situaciones de salida de los grupos es que el mismo grupo además lo que hace posteriormente es vilipendiar a la persona tratarla como una apóstata alguien que abandonó alguien que está ejerciendo una mala influencia desde fuera y por tanto además de las dificultades propias de la salida se sumarán también las del vacío que el propio grupo te va a hacer yo tuve una una crisis de conciencia llegó un momento que que entendí que si Dios era amor que si Dios existía y si nos amaba no podía permitir que niños inocentes llegaran a morir por no ponerse una transfusión de sangre viendo que tanto la familia como la organización defendían que que uno podía llegar a morir por no hacerse un tratamiento médico bueno empecé a ponerme enfermo yo y a ver que algo no funcionaba en mi mente y decidí dejar a la organización me hicieron un juicio hacen un comité de expulsión que llaman donde te piden que te arrepientes y que vuelvas a pensar como ellos dicen fui expulsado por el pecado peor que tiene esta organización que se llama apostasía si te ibas había un vacío completo te dejaban absolutamente todos de hablar y te rechazaban constantemente te siguen rechazando a mí no me saluda nadie que me ve por la calle en mi caso hubo un proceso muy grande de asimilación de dolor de tristeza y con el tiempo pues de liberación arriba un momento que yo voy a decir no es normal que una persona que se considera energéticamente evolucionada una persona que 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 no sabía con quién hablarlo y finalmente me encontré con un psicólogo que hablé con él y me ayudó. Aquel desgast es el que em empezó a hacer ver que andaba menos, que el grupo no me ayudaba a crecer sino al revés, imaginaba a reducirme a la mínima expresión, a sentirme siempre malamente, siempre culpable, siempre neguitos, angoixat totalmente. La gente que marchaba o que andaba a otros grupos estaba sola. O sigui, fins i tot jo quan vaig deixar-ho, encara hi tinc familiars, i em van fer el buit. Si te'n vas, amb una sensació no només de traición, sinó de que la gent que et trobes pel carrer, que pertany a tal grup, doncs et gira la cara i ho fa amb despreci. Cuando salí del grupo, yo salí porque descubrí en realidad que ni eran budistas, fue un descubrimiento bastante duro. Me hicieron una especie de juicio. La última vez que yo estuve allí, el último día, hubo una especie de asamblea con la que estábamos los practicantes más serios, digamos, en la cual cada uno dijo lo que tuvo que decir respecto a mí. Una vez que estás fuera, a parte de que te consideran como si hubieras muerto, deja de existir. Todas las cosas buenas que hiciste resulta que eran malas. Si allí dentro éramos héroes, que estábamos limpiando las sociedades del mundo, una vez que estás fuera, lo que estabas haciendo en realidad era trabajando para hundir el centro. Va haber un punto, yo estaba fuera de Barcelona, fent una feina, y la mea dona va contactar con una persona, un profesional, y había un punto en que ella estaba fuera, y yo estaba dentro. Y aquí podía haber habido un trencamiento de pareja, en el caso de que yo hubiese dicho, tú, ¿qué vas? Te n'ha anat, yo lo seguo. Pero va ser yo llegar a Barcelona a hablar, a ver esta persona, y va ser un tall en sec. Un trencador totalmente en aquella situación, que de fet, de alguna manera, yo creo que es lo que quería, pero que no me atrevié en ningún momento ni a manifestar ni a realizar. Y va ser un alliberament, sortida ya. Dejar el grupo se veía como una agresión al grupo. Nosotros fuimos testigos de gente que salió cuando estábamos, y siempre había una explicación, no habían querido curarse, se les presentaba como gente sin compromiso, pero se les trataba muy agresivamente, por mail, por llamadas, y cuanto más tiempo hayan estado dentro, peor. Pues sobre la salida, fue bastante fácil, porque estaba muy claro por parte de los dos. Lo comunicamos claramente a todo el grupo, lo cual creó mucho revuelo dentro del grupo, pero a nosotros no. Creó más unión en la pareja porque lo hicimos juntos. Luego hubo un corte completo de comunicación. Después de una lluvia de mensajes negativos, hubo un corte de comunicación. Simplemente yo he hecho algún trabajo de intentar sacar a más miembros, con lo cual hubo ahí cierta tensión todavía, pero no, fue rápido el corte. Cuando la gente abandona estos grupos, es bastante habitual también que domine un sentimiento de que nunca más podrán volver a levantar cabeza. Y lo que la experiencia nos muestra es que pasado un tiempo, y con ayuda profesional, las personas pueden remontar esta situación, transformarla en otra cosa y darles la vuelta. Y la experiencia también nos indica que, pasado un tiempo, digamos, la sensación de bienestar, de tranquilidad, de haberse quitado un gran fardo y un gran peso de encima, es la nota dominante, a la parte, digamos, que incrementa la capacidad para evaluar críticamente todo el tiempo de permanencia en este grupo. Malgrat tot, yo ahora me siento muy bien, me siento muy contenta de estar fuera, me siento sobretot muy lliura, porque allá era una tensión constant, una presión constant muy dura, y ahora me siento muy lliura, me siento muy bien. He entes que, mai he que, amb una persona, creo en diosar-la d'aquesta manera. I no hi ha ningú tan preparat, ni hi ha ningú tan... no infravalorar-me tant a mi mateixa. La valoració és que costa, costa, diguéssim, trencar els vincles més forts. És un esforç molt gran, però no és que valgui la pena, és que és necessari. Si continues autoflagelant-te i vivint en un lloc on tothom ha de somriure i sempre tu mateix per dins vas a pitjor i no pots dir a ningú, no té cap mena de sentit. Crec que és sentir-se més segur de si mateix, aconseguir tenir criteri, aconseguir valorar-se de forma realista, aconseguir esforçar-te per les coses en un món bastant injust, perquè és el que ens ha tocat viure, però ni molt menys amb una bombolla i no hi tornaria mai més amb una bombolla on el que fan és xuclar-te la sang. Hi ha un moment, un poco de sensació de vací, quan un decide salir, i diré, vaig passar de tenir x amics i un apoio que sembla molt fort, encara que amb moltes condicions, a una cosa que és misteriosa. La realitat és que després és molt més libre. D'acord, durant algun temps, no hi ha ningú que ens diga tens que fer això, això. Durant algun temps, tens que elegir jo el que faig, i no estem acostumbrats, perquè ens ens condicions a preguntar tot el rato i a buscar regles per facilitar-se la vida que consiste en tomar decisiones. Però la sensació passada a aquest moment difícil és de gran libertà, d'autonomia i ser més fèlix. Jo quisiera dir que després d'aquestes anys hi ha esperança. O sigui, que qualsella que este pasant per un trago així, que haia nacido en un grup, que vea que puede contrastar, que puede salir del grup perfectament, puede recuperar su libertà i puede ser una persona normal i fèlix, no passa nada. Va a haver un proceso, sin duda, dolor, perquè tenim cariño a molta gent que podem deixar dins, però on té que ser libres, té que sentirse cómodo amb la vida i ser un mateix. I això és impagable en aquest món. El poder absolut que ejercia el maestro, el maestro que era mi maestro, era que havia que darlo absolutament tot, en tots els sentits. A mi el que me ha quedat després de aquesta experiència és que la pràctica budista és molt bona. Con que sepa només una cosa bien és suficiente, perquè de ahí se desplega todo lo demás. Ahora, lamas, escuelas, doctrinas rígidas, posternarme y tener que humillarme ante el maestro, seguir sus instrucciones a pies juntillas, no me hace falta a mí para nada. A partir d'aquí, ens vam recuperar psicològicament, vam començar a recuperar, evidentment, primer la família que ens havíem aportat, un segon part, atendre els nostres fills, que els havíem desatès, perquè contínuament estàvem fent activitats, recuperar amics, i després va haver-hi un punt de veure tan clar les coses, i això ho hem de parar, ho hem de parar aconseguir, ja no només per nosaltres, sinó per la gent que hi ha dintre, i altres persones que es trobin en situacions similars, i davant d'una cosa que vam considerar que era molt, molt injusta, doncs vam posar una denúncia en els jutjats de Barcelona, i en aquest moment, estem en aquest procés d'instrucció, que ja veurem el que diu la justícia, però vull dir, és una lluita de no permetre que hi hagi gent que es dediqui a abusar de les bones voluntats de les persones, i és evitar que persones, doncs amb bona voluntat, callin a les mans d'aquests personatges que es dediquen, per un costat, a dominar les persones, i a tindre-les en el seu poder, que facin exactament el que ells vulguin, i després aixuclar-les econòmicament, deixar-les en un estat de veritable misèria, que per sobreviure ho passen molt malament. I en aquest moment estem en això, a mans de la justícia, i amb ganes que es faci justícia. I en aquest moment. I en aquest moment, Gracias.